Las personas menos preparadas para sobrevivir, fueron las que superaron el desastre nuclear. Nadie de verdad se imaginaba que esto iba a pasar, pero no había mucho tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Malditos! ¡Mirad el rostro que llora! ¡Mirad el aire en fuego! ¡No hay mucho tiempo! ¡Mirad el rostro que llora! ¡Mirad el aire en fuego! ¡No hay mucho tiempo! ¡Mirad el aire en fuego! ¡Mirad el aire en fuego! ¡Mirad el aire en fuego! Sé que el tiempo es un dios No habrá dolor No habrá maldad La luz sobre este desierto Ya no habrá nadie No habrá nadie No habrá nadie No estará bien No habrá nadie ¡Gracias por ver el video! Déjame vivir, toca la sombra, pero mira en el aire el fuego Y no seguiré nunca más No seguiré con la sangre y dolor nunca más No seguiré con la sangre y dolor nunca más